Para el 31 de enero, hora 10, nos vamos a concentrar en Frente Jefatura, al igual que en todas las jefaturas del país, con la consigna Ni Un Policía Menos, para recordar a todos los policías caídos, y especialmente a la última compañera, Ingrid González, que fuera asesinada en Montagueo. ¿Será concentración y también movilización? Va a ser una concentración. Consiste en leer una proclama, hacer un minuto de silencio, prender una vela, dejar una flor, y un fuerte aplauso, finalizando con un fuerte aplauso, para recordar a todos los compañeros. Cristian, claramente queda que no es solamente para los integrantes de la Fuerza Policial, sino para el público en general, ¿verdad? Sí, por supuesto, la invitación está hecha para todos los policías que quieran participar, que tienen que hacerlo de acuerdo a la Ley Orgánica Policial, sin uniforme y sin armas. Para todos los familiares, organizaciones civiles y sociedad en general. Y queremos hacerle extensivo también la invitación a todas las víctimas del delito, que hoy en día son muchas, ¿verdad? Recordame entonces el lugar y hora. El lugar va a ser en frente de jefatura de policía de asalto, a la hora 10, el martes 31. Aprovecho de preguntarte, Cristian, ¿cómo está la actualidad en cuanto a violencia desde la asociación al policía a nivel local? ¿Se han detectado casos? ¿Le han llegado denuncias? ¿Le han visto gente que un poco está con miedo por la situación que se vive? Y acá en Salto no corremos, por suerte no tenemos la misma peligrosidad que en Montevideo, pero sí sucede que cuando se van a atender llamados en barrio conflictivo, los apedreos a los móviles policiales y a los efectivos que allí concurren, se dan seguido. Han resultado muchos móviles dañados, policías lastimados, pero por suerte no con la peligrosidad que se da en Montevideo.